Música Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTube Tenemos la musiquita puesta de los unboxing Y es que me acaba de llegar esta cajita sin remitente enorme Como veis aquí, que ya he descubierto de quien es Y os voy a enseñar lo que me traen, vale Esta caja me la han enviado un montón de empresas que se ponen en contacto de vez en cuando conmigo Para enseñarnos cositas, a ver, que sean molonas, baratas y de buena calidad O para todos los que tengáis consolas, PCs, etc, etc, ¿no? Vamos a abrir la cajita, estos son productos gaming que me han mandado, vale Creo que pertenece a una empresa que se llama Gamdias, vale Que hace material gaming de primera Voy a coger el cuchillito un segundito para terminar de abrir Aquí está, perfecto Y me han mandado algunas cositas chulas La primera de ellas son unos cascos nuevos Por aquí los tenemos Efastus P1, así es como se llaman estos cascos Son exactamente como los que tengo ya actualmente Son también modelo 7.1 con varios modificadores de control de volumen Incluso me ponen que tienen una serie de colores LED personalizables en los propios cascos Lo que parece bastante interesante, por cierto Y además tiene ventilación, además, sonido 7.1 envolvente Como los mismos que yo tengo actualmente Que algunos todavía no se creen que el 7.1 existe También tiene micrófono, tiene efectos vibratorios para que te puedan vibrar Esto es algo nuevo que han inventado, vale En plan, si te disparan por la derecha y el juego detecta que te está disparado por la derecha O sea, el sonido te provoca en el casco una vibración del mismo sitio Del cual te viene el sonido de ese disparo Para algunos shooters incluso O sea, es algo ya más avanzado Que lo tengo que probar realmente para ver cómo funciona Micrófono omnidireccional, pone por aquí que tiene Está bastante bien aquí la casquita Que parece si la abrimos Bueno, pues primero me voy a quitar la caja grande, vale Lo voy a poner por aquí esta caja Y voy a seguir abriendo Que también viene otra cosita más Un montón de plástico es lo típico Y lo último me han mandado ya Este es creo que el quinto teclado Que ya me mandan este año, vale Pero este ya es otro más barato Y profesional Un Hermes P3 De low profile Es decir que para que haga menos Lo que es el sonido del teclado en sí Pues haga menos ruido Me voy a poner por aquí así Para enfocarme bien en la cámara, vale Aquí tenemos la cajita Que es mecánico de low profile, vale Que tiene los switch De tal manera que no se oigan las teclas Al hacer los vídeos No como pasaba con anteriores teclados mecánicos Que os había enseñado Y tiene más de 16,8 millones de colores Y combinaciones de colores Que se le puede poner al teclado Tiene también para hacer varios perfiles Es rápido y preciso Es un teclado gaming, vale Y tiene un montón de todo Tiene hasta teclas programables También mediante macros Que le puedes poner programables al teclado Como los últimos modelos gaming Que están sacando de competitivos Y luego aparte Se puede personalizar luego Cada experiencia de juegos En función del juego, vale Aquí tenemos la cajita del teclado Que tiene bastante bien Así que lo que voy a hacer ahora es Enchufarlos Vamos a abrirlos Los voy a sacar de las cajas Los voy a conectar al PC Y os lo voy a probar para que lo podamos ver Porque esto tiene una pintaza bastante Tengo ganas Tengo ganas Porque esto ya es Lo que yo hasta el momento os he enseñado Que estaba utilizando Ese equipo de gama Digamos de gran calidad Pero de gama baja Pero esto ya es de gama más alta Pero también de precios igualmente Baratos y asequibles, vale Os tengo que decir que Antes de aceptar la propuesta De que me llaman esto gratis Lo primero que consulté Fueron los precios reales Que tienen estos en el mercado Y son de los precios más baratos Que de los artículos que he enseñado Hasta ahora en el canal Los más baratos Y con mejor Buena relación Calidad-precio Y también por la calidad De los materiales Etcétera Aquí tenemos los cascos Que además son De aluminio Esto de aquí Fijaros que pedazo De orejeras Con ventilaciones Habrá que verlos Ahora compactados Lado derecho Lado izquierdo Esto iría tal que así Tenemos el micrófono Omnidireccional Por aquí Y son mucho más cómodos Que los que tengo yo ahora Eso sí es cierto O sea Comparada La almohadilla De estos cascos Comparada con la que tengo yo Actualmente Son mucho más cómodos A priori El cable es de mejor calidad También O sea El cable que veo aquí Es de mucha mejor calidad Comparado con el cable anterior Que yo tenía Y la rueda de control de volumen Mira Para mutear el micrófono Encender o apagarlo La vibración De los cascos Volumen Subir y bajar Esto lo voy a probar Hoy Hoy en directo Y lo más probable Es que a partir de hoy Me veáis utilizar Estos cascos Y este equipo Pues prácticamente Todos los días Bueno Estos vienen a ser los cascos Que los voy a conectar ahora Y voy a desenfundar También El nuevo teclado Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo de aquí No voy a macho Navidades anticipadas Sentais o en TV Vamos para allá A mi me gusta sacarlo Todo poco a poco Y lo siguiente que voy a hacer Es enseñaroslo Todo el funcionamiento ¿Vale? A ver si consigo romper El precinto del teclado Que vaya precintillo Que nos trae El mamón Al final rompo la caja Es lo más probable Con lo manco que soy Yo abriendo estas cosas Me falta un machete ¿Sabes? O algo aquí para darle Complicado soy macho Ahí está Ya he abierto la cajita Y por aquí tengo ya el teclado Que nos viene Por cierto Con un Una chisme de estas Que es para sacar las teclas ¿Vale? Por si le quieres meter Luego cualquier tipo De cambiar los switches O cualquier cosa Los Rigs Y aquí está El tecladito Este es el aspecto Que tiene Comparado con el que tengo Ahora tiene el mismo tamaño Así que El material Se nota que es De buen material Tiene lo típico Para poner por aquí Me viene perfecto Porque después del último Vídeo de Battlefield Que machaqué mi teclado Prácticamente lo rompí Me cargaba además Una de estas Lo tenía cojo Así que me va a venir Estupendo Y maravilloso Los botones Prácticamente Bueno chicos Pues ya he probado Los cascos Y el teclado Además jugando en Battlegrounds Os he grabado la partida Porque encima La he ganado Y me he cargado A 11 tíos Espérate que tengo otra Y otra Vale Lo primero que voy a enseñar Es los cascos Los cascos Tienen un sonido Evolvente Y he probado Lo de la vibración Del sonido Funciona Es un poco Rayante A veces Porque por ejemplo Vibra Con las explosiones De las granadas De las zonas rojas En Battlegrounds Y en Battlefield Entonces Es un poco molesto Cuando hay un juego Con muchas explosiones Pero cuando el ambiente Está más calmado Te viene muy bien Porque cuando dispara Un enemigo Te vibra En la dirección En la que está El enemigo Y tú solo giras Hacia allá Y es terrible Es terrible Los ves mucho antes Con esa ayuda Aparte del sonido Envolvente 7.1 Escucho el juego Mucho más distinto Es cierto que los cascos Son más cómodos Más envolventes Más flexibles También tienen iluminación Que es variante ¿Vale? Se puede ir controlando Esta iluminación A través de un panel De control Ahora mismo Yo le he puesto ahí Que vaya saltando Y la verdad Que me han gustado Bastante Los cascos Me han gustado bastante Después aparte De todo ello También he probado Grabar con el micro El micro este Del casco este Por ejemplo Es bueno Pero me gusta más El que tengo de mesa ¿Vale? O sea Eso me gusta El teclado Se puede configurar Y personalizar Incluso los colores ¿Vale? Todos los colores Que veis aquí Tienen los típicos Que se pueden poner Parpadeando Todos los que tú quieras Todos los que te apetezca O con un panel de control Por ejemplo Yo me puedo meter Al panel de control Del teclado Puedo seleccionar Las teclas En que color quiero Que se vayan iluminando Por ejemplo Puedo meterme aquí En la iluminación Y seleccionar Personalizada Escoger color Y por ejemplo Quiero que tenga Toda la parte de la izquierda De color verde Pues toda la parte izquierda Se me pone de color verde Voy a apagarme el foco ¿Vale? Para que lo vayáis a ver mejor Por ejemplo Que quiero ponerme Yo que sé Que solo las teclas Del movimiento Se me pongan en amarillas Pues puedo seleccionar Las teclas ¿Veis? Y se me van cambiando La tonalidad del color De las teclitas ¿No? Que directamente no me gusta Y a mi me gusta El teclado todo en rojo Pues lo puedes poner todo en rojo Que no te gusta Así que quieres Con efectos de iluminación Pues los puedes elegir El efecto que tú quieras De respiración De De entrada y salida Yo que sé De estos que se van pasando De un lado para otro Y ajustar su velocidad Lo más rápido Le puedes poner el brillo Le puedes poner luces Así en plan neones Lo puedes poner que cambies Lo puedes poner con el color fijo Le puedes poner exactamente Todo lo que tú quieras Y lo que más te apetezca ¿Vale? O sea Le puedes poner lo que te dé Realmente la gana Estático Parpadeando Tiene una gama Una gama bastante amplia Y Ya esto ya depende De lo que quieras Incluso pues puedes decir La opción estática Y personalizada Y te puedes hacer Lo que tú quieras Y ya ponértelo El diseño Como a ti te dé la gana ¿No? Pues esto es Una de las grandes ventajas Que tiene este teclado Por ejemplo ¿No? Ya cada uno Que se lo puede personalizar Como quiera No hace mucho ruido Prácticamente ninguno Lo he grabado Como digo Una partida Jugando a Patricornos Con subir al canal Me ha gustado Os dejo en la descripción Los enlaces de los productos Para que los podáis ver ¿Vale? El Hermes P3 Es el teclado Y en este caso Pues los cascos Jefasteus P1 Aquí los tenemos De la marca Gamdias Aquí los tenéis Y que la verdad Están hechos para Gammin Y los he probado Y me ha ido genial O sea La primera partida Como digo De Patricornos Que he jugado con ellos La he ganado Me he cargado 11 tíos Estupendo Y la veréis muy pronto En el canal Y ya sabéis Darle al like Es gratis Y hasta la próxima ¡Gracias!